¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy el Leviatán y el día de hoy vamos a retomar la serie en combate. Esta serie que estrené hace tiempo, sin embargo ya no había subido nuevos videos de esta serie. Sin embargo, hoy la vamos a retomar ya que el día de ayer, en la noche, justamente grabé nuevos capítulos o bueno, un nuevo combate que fue bastante largo. Y bueno, pues en esta serie usualmente los agresores terminan muy enojados porque nos atacan pero ya después no saben cómo defenderse. Como por ejemplo aquí, nos mandan un mensaje de coraje y que pues realmente yo no les hago caso porque simplemente ellos comienzan la agresión y ya después no se aguantan. Y bueno, algo que quiero destacar es el poder de los helicópteros. Vamos a destacar eso porque los que conocen o los que me conocen en el canal saben que yo soy fanático de los helicópteros en GTA y realmente les saco mucho jugo. Y usualmente cuando entro en combate en GTA, la mayoría de los jugadores piensan que hago trampa. Pero aquí en este video ustedes pueden ver que no hago para nada ningún tipo de trampa, simplemente pido los helicópteros y me pongo a pelear. Me pongo a defender mi mercancía porque yo no soy tampoco un jugador agresivo, como pueden ver aquí. Yo estoy intentando vender mi mercancía con mis amigos, sin embargo nos están atacando. De hecho, eran un par de jugadores que nos querían destruir la mercancía y venían con todo. Al principio este jugador que me mató, yo no lo iba a matar, como si ustedes regresan el video pueden ver que yo lo vi pasar y no le hice nada. Pero cuando yo intenté defender mi mercancía de los NPCs, él me mató. Y bueno, este también era otro jugador que de hecho sí alcanzó a destruir parte de la mercancía. Destruyó un camión con el cual equivalía a tres cajitas de las que estábamos vendiendo. Nos destruyó a tres cajitas, pero él quería e insistía en destruirnos toda la mercancía. Aquí trae un auto de tecnología Imani, estos autos nuevos que no los detecta o no los puedes fijar con el lanzamisiles por la tecnología que tienen. Entonces lo contrarresté con una minigun. Y bueno, logramos vender la mercancía. Sin embargo, aquí ya se había abierto una guerra. Ya estábamos en pleno combate contra los agresores. Y bueno, varios jugadores estaban peleando contra este jugador que era muy agresivo. Sin embargo, pues a la hora de los disparos, todos se convierten en un todos contra todos. Y realmente, bueno, casi todos los jugadores que estábamos vendiendo y jugando en la sesión, terminamos en guerra. Aquí logramos destruir al agresor, al que nos destruyó las cajitas. Sin embargo, seguí la guerra. Me bajo de mi vehículo para enfrentarlo. Pensé que nos íbamos a enfrentar un uno contra uno con francotirador. Pero no, realmente se había puesto ahí en el puente para pedir su opresor y nos sorprendió. Y bueno, pues ya era momento de utilizar la artillería pesada. Los helicópteros yo los utilizo más para el combate, más que para defender mi merca. Bueno, también a veces los uso para defender la mercancía. Pero a veces no son muy prácticos porque usualmente atacan con la opresor MK2. Y a pesar de que ya nerfearon a la opresor MK2, la opresor sigue siendo muy buena contra helicópteros. A pesar de que los misiles ya no son los mejores los que tiene. Pero la opresor sigue siendo muy pequeña, sigue siendo muy ágil. Entonces sigue siendo un dolor de cabeza para los helicópteros. Sobre todo porque también tiene contramedidas. El único helicóptero que ahorita... Bueno, los únicos que podrían tener un duelo muy parejo contra la opresor MK2. Son el Hunter y el Akula y también el Sparrow. Estos tres tienen buenas posibilidades de enfrentar a un opresor MK2. Debido a que tienen contramedidas igual que la opresor. Pero la opresor sigue siendo superior por la cuestión de que es muy pequeña y es muy veloz y es muy ágil. Es difícil apuntarle, pero no es imposible. Ahora los helicópteros ya tienen más posibilidades de enfrentar a un opresor MK2. Y bueno, seguimos enfrentando a este jugador. Este que ven aquí abajo del helicóptero. Este jugador sí lo había matado, pero había sido sin querer. Porque él se metía mucho en el fuego cruzado contra este jugador que nos había destruido la mercancía. Y tarde o temprano también se vino contra nosotros este jugador. Entonces ya éramos, bueno, la guerra ya era más abierta. Ya estaban entrando más jugadores cada vez a este enfrentamiento. Estábamos peleando contra dos jugadores al principio, pero uno de ellos lo retiramos. Y después este se sumó. Entonces el conflicto empezaba a escalar. Y la verdad estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno en la pelea. Estos dos jugadores eran muy hábiles. Sobre todo con el francotirador. Muchos jugadores han desarrollado habilidades extraordinarias con el franco. No así con los vehículos. Este jugador se ve que no sabía utilizar vehículos. A diferencia del otro. El otro sí utilizaba vehículos de tecnología Imani como este, por ejemplo. Que tenía blindaje y aparte no lo puedes fijar con los misiles. Pero bueno, para eso yo saqué el Savage. Ustedes se van a fijar que dependiendo de la circunstancia del combate. Yo escogí un helicóptero. El Savage es buenísimo contra la tecnología Imani. Porque no depende de los misiles. Sino que también tiene la metralladora explosiva. Sin embargo también la desventaja del Savage es que es un helicóptero muy pesado. Y es difícil esquivar misiles. Aquí nos matamos ambos jugadores. Y bueno, yo seguía atacando con helicópteros. Recuerden que lo que quiero también enseñarles es el poder de los helicópteros en este video. Yo siempre los he utilizado, siempre los he recomendado. Sin embargo no muchos, yo he visto que casi nadie o pocos utilizan los helicópteros en las sesiones en línea para pelear. Cuando yo considero que son una de las armas más poderosas o vehículos más poderosos del juego. Pero bueno, también tienen muchos puntos débiles los helicópteros. Son muy fáciles de bajar porque casi todos de un solo misil son destruidos. Los que aguantan un poquito más de impacto son muy lentos. Sin embargo son buena opción. Por ejemplo aquí este jugador sabe muy bien cómo bajar helicópteros. Y se puso en una zona donde para mí es difícil apuntarle. Y estoy sin protección. Él traía la protección de las paredes y nos derribó fácilmente con un lanzamisiles. Sigo yo con la estrategia de los helicópteros. Y aquí pues ya se estaban sumando más jugadores al combate. Ya nos habían atacado más jugadores. Ya eran como 6 o 7. Y pues aquí ya decidimos que al que se nos acercara lo íbamos a atacar. Porque ya no sabíamos quiénes nos estaban disparando. Y vean con este helicóptero ya maté como 2 o 3 jugadores. Y sigo con mi ataque. Para que vean la efectividad de los helicópteros. Y en todo este combate utilicé varios tipos de helicópteros. Utilicé el Sparrow. Utilicé el Akula. El Savage. El Buzzard. Me faltaron tal vez algunos que otros helicópteros. Pero en general yo utilizo casi todos. Inclusive en equipo utilizamos el Valkyria. Que es otro helicóptero. Pero ese es más efectivo utilizándolo en equipo. Sin embargo sí tenemos que ser muy hábiles. Bueno el piloto tiene que ser muy hábil para esquivar los misiles. Y los que traen las ametralladoras. Tienen que ser muy precisos. Al momento de apuntarle a los jugadores. Dejé a los otros jugadores atrás. Porque mi verdadero objetivo. Era este jugador que era bastante hábil. Y era el que nos estaba. Digamos. Complicando los combates. Porque. Si era bastante bueno. Y yo fui a perseguirlo. Antes de que pidiera un vehículo más poderoso. Y nos pudiera contraatacar. Entonces decidí seguirlo. Lo maté. Con el esparro. Pero después decidí cambiar la estrategia. Porque él ya había agarrado un Kanyali. Este tanque es muy poderoso. Sin embargo. Aquí. Para contrarrestar al Kanyali. Yo utilicé una Kula. Este helicóptero. La ventaja es que eres invisible al radar. Y pues no nos detectó. Y lo pudimos. Pudimos hacer el ataque. Primero. Antes que él. A nosotros. Y. La ventaja de este helicóptero. Pues. Como eres invisible al radar. Cuando ocultas las armas. Pues puedes sorprenderlos. Tal vez no sea. O. Tal vez no tenga el poder de fuego. Que tiene el Savage. Pero si. Tiene la ventaja. De que eres invisible al radar. Y aquí. Sorprendimos a este jugador. Que intentaba. Cambiar de vehículos. Para contraatacarnos. Pero no lo dejábamos. Porque simplemente. Con el Akula. Él no nos veía. Y no sabía. Por dónde lo íbamos a atacar. Y no dejábamos. Que. Tomara sus vehículos poderosos. Ya. Lo habíamos visto. Atacar con Oppressor. Ya lo habíamos visto. Atacar con. Con. Tanque. Ya lo habíamos visto. Atacar con tecnología. Y mani. Y aquí. Estaba intentando. Atacarnos con un jet. ¿No? El cual. Lo descubrimos. Y. 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 Se lo dañamos. Sin embargo. Como les digo. En la sesión. Ya eran varios. Contra nosotros. Y. Por ejemplo. Aquí el señor Espino. Si pueden ver. En el marcador. Este. Él está matando. A otros dos jugadores. Hugo. También entró. A. Nuestro amigo Hugo. También entró. A la batalla. Y. Con el que estábamos peleando. Este. Entra. Con una. Nightshot. La cual. Le bajé. Bastante salud. Con. Con. La cula. Pero. El que llega a rematar. Es nuestro amigo Hugo. Con. Un helicóptero. Buzzard. Y. Este jugador. Que. Pues. Realmente. Tenía algo personal. Contra nosotros. Se puso. Eh. Modo. Pasivo. Contra nuestra organización. Para que no lo siguiéramos matando. Pero. Eso nada más era para escapar de la arrastriza. Que le estábamos dando. Porque tarde o temprano. Él se iba a quitar este modo pasivo. Y atacarnos. Y aquí está el otro jugador. Que también era bastante hábil. Eh. Y. Y bueno. También ya había entrado al combate. ¿No? Este jugador. En especial. Era muy bueno con el francotirador. Más adelante lo van a ver. Aquí se ocultó. Eh. Debajo de los puentes. Y para los helicópteros. Pues es difícil matar. ¿No? Pero el Savage. Realmente tiene esta ventaja. De la ametralladora. Y. Pues sí. Puede disparar. Inclusive. Abajo de los puentes. Él nos dañó nuestro helicóptero. Así que cambiamos. Y aquí seguimos peleando. Este es un tiro muy bueno. Porque es de larga distancia. Y. Y la verdad. Es difícil de hacer. Pero lo logramos. Más adelante. Voy a repetir un tiro parecido. El cual. Este. Pues la verdad. Este. Eh. Solo sale cuando lo intentas. Y a veces. O la mayoría de las veces. Nunca sale. Pero vean aquí. Como nos ejecuta. Este jugador con el francotirador. De un solo tiro. Al primer intento. Nos mata. Y nuevamente lo hace. Yo no sé. Si este jugador estaba ocupando. Algún tipo de control. De estos. Que te ayudan a apuntar. En automático. En sesiones en línea. Pero realmente. Si me sacaba de onda. La precisión que tenía. Con el francotirador. Ya que. Nuestro helicóptero. Pues está en constante movimiento. Y además. Este. Pues tienen. Cabinas estrechas. ¿No? Donde. Nos pueden apuntar. Pero bueno. Realmente. Eh. Este. No sabemos. Si estaba haciendo. O no trampa. Este jugador. Eh. Este otro jugador. También sacó. Este opresor. Primero no le había disparado. Porque. Eh. Siempre. Averiguo. Si. Están en contra de nosotros. Eh. Antes de. Dispararles. Yo veo si nos disparan. Y por eso no le disparé. Aunque lo tenía en la mira. Pero bueno. Ya cuando vi que le disparó. A nuestro. Amigo espino. Ya fue cuando saqué. Las armas. Y lo destruimos. Y lo bajamos. De la opresor. Mk2. Después. Seguimos. Aquí. Peleando contra este. Y. 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 Vean. Los marcadores. A pesar de que estamos peleando contra varios. El. Los. Los marcadores contra estos jugadores. Siempre nos favorecieron. Debido a que. Eh. Usábamos mucho los helicópteros para atacar. Vean. No estoy. No estoy disparando. Hasta que veo que me empieza a disparar. Ya contraataco. ¿No? Porque yo dije. A lo mejor. El primer ataque fue. Un malentendido. Entonces me acerqué. Y. Y. Y sin embargo. Este. No le estaba disparando. Pero él si nos volvió a disparar. Entonces nos volví a aniquilar con el helicóptero. Aquí nuevamente. Contra este otro jugador. Con el que también estábamos peleando. Y así. ¿No? Matábamos a uno. Y nos pasábamos contra otro. Y contra otro. Y contra otro. Aquí. Eh. Se oculta. Debajo del. 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 Puente. Vean como estamos recibiendo. Varios ataques a la vez. Aquí nos benefició. Que nerfearon a la. A la opresor. Porque no nos alcanzó. A dar el misil que nos disparó. Lo alcanzamos a esquivar. Sin embargo. Vean. Lo difícil que es. Eh. Bajar a la opresor. A pesar de que ya está nerfeada. Por su. Por su tamaño tan diminuto. ¿No? Y su velocidad. Y vean. De hecho. Nos gana el duelo. Y nos impacta un misil. El cual. Pues destruye el helicóptero. Además de que el Savage no tiene contramedidas. A diferencia de la opresor MK2. Después este otro jugador. Eh. Llega. Y nos ataca con una. Nightsharp. Utilizando. Eh. C4. Este es el clásico método de los tryhards. Pero bueno. Aún así le íbamos ganando. Eh. Después decidimos ocupar el Valkyria. Este helicóptero es bastante bueno. Nada más que. Eh. Pues también. Como estábamos peleando contra varios. También este. Corremos. Altos riesgos de que nos derriben. Aquí teníamos rodeado a un jugador. Que estaba oculto en el estacionamiento. Y justamente. Justamente entra un jugador más a la batalla. El cual. Después de derribarnos. Se salió de la sesión. Pero. Pues es que aquí ya estábamos. Nosotros contra la sesión entera. Eh. Estaba bastante intenso el combate. Pero también estaba bastante bueno. Era. Total guerra. Total war. Vean. Aquí nuevamente. Otra opresor. Intentando. Derribarnos. Pero como les digo. El. El Sparrow. Este helicóptero que traigo. También tiene contramedidas. Así que. Se empareja un poquito. El. El combate. Lo malo es que. Eh. La opresor. Pues es bastante ágil. Bastante pequeña. Y difícil de destruir. Aquí seguimos con el combate. Contra la opresor. Vean. La opresor también utiliza sus. Contramedidas para. Evitar los misiles. Y seguimos con el combate. Esto antes no se podía ver. Bueno. Al principio sí. Al principio. Antes de que nerfearan al Savage. Sí se podía. Pero. Ya después. Cuando. No había. Buenos helicópteros. Contra. Contra la opresor MK2. Realmente era. Casi. Imposible. Ver un. Un. Pleito. De larga duración. Entre helicópteros. Y opresor. Aquí. Lo bueno. Es que. Llegó al apoyo. El señor Espino. Con. Bueno. No sé con qué. Bajó la opresor. Pero aprovechó que yo estaba peleando contra él. Y vean. Este tiro. Es el que les decía. Que. Volví a hacer. En la sesión. Un tiro de larga distancia. Con poco ángulo. Casi. Casi. Fue. A ojo de buen cubero. Donde. Sabía que estaba. Más o menos. El jugador. Y le apunto. En fracciones de segundo. Y le alcanzo a impactar. Y lo mato. Y bueno amigos. Pues. Con esto. Terminamos la primera parte de este video. De la serie de en combate. Ya que. Pues. Realmente. El combate fue bastante largo. Pero. Pues. No puedo subir todo. De un jalón. No. Es mejor. Subirlo en partes. Y esperen. A la segunda parte. De este video. De la serie. En combate. Realmente. También. Antes de grabar estos combates. Peleamos contra otros jugadores. Tramposos. Que utilizaban el modo dios. En vehículos. El modo invencible. Para que no los pudiéramos destruir. También les ganamos. También los sacamos de la sesión. Sin embargo. No. No incluí ese video. Porque era aburrido. Porque. Realmente tuvimos. Que hacer. Bastantes cosas. Para sacarlo de la sesión. Y realmente. Es muy aburrido. Pelear contra estos jugadores. Tramposos. Pues. Ni siquiera utilizan habilidad. Para enfrentarte. Solamente utilizan. Eh. Glitches. Para que sus vehículos. Sean invencibles. Y ni siquiera. Necesitan esquivar tus disparos. Uno si necesita. Hacer bastantes cosas. Para. Para. Sacarlos de estos vehículos. Y poderlos matar. Pero. Son como ratas. Estos jugadores. Realmente. Son muy incómodos. Y. Y es aburrido. Pelear contra ellos. Por eso no los incluyo. Solamente. Incluyo. Las peleas. Con jugadores. Con jugadores habilidosos. Que. Aunque sean agresores. Pues. Este juego. Es de. Es. Es de conflicto. ¿No? De pelea. Así que. Eh. También es válido. Sacar a los jugadores. Eh. Que destruyen. Que atacan. Y. Pues. Bueno. Eh. Solamente destaco. A los jugadores. Que pelean limpio. A pesar de que están del lado de los agresores. Si les gustó este video amigos. Dejen su like. Por favor. Suscríbanse. Para los que no lo han hecho. Y nos vemos. En el siguiente video. La segunda parte. De esta serie. Cuídense mucho. Y nos vemos. Para la próxima. Bye a todos. 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 Bye a todos.